Buenos días, amigos y amigas, yo soy el peatrón analítico. Pues bueno, ahora pues tenemos que todos empezar a ya tomar en serio la cuestión en este caso de lo que es el coronavirus, el COVID-19. Yo por ahí tenía unos errores, el COVID-19 con V, pero pues ya es con V chica y 19. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hemos tenido ahorita un poquito más de muertes ya declaradas. El día de ayer tuvimos 2000 y lamentablemente en el Distrito Federal y lo que es el Estado de México es lo que se ha disparado. Pero un poquito algo preocupante es realmente la cuestión de que ya lo que es su sana distancia, ya lo que es lo de la pandemia, ya se pasó hacia los gobiernos de los estados. Entonces es donde realmente pues empieza un poco de desorden, donde empieza realmente lo que no queríamos empezar a ver, que es en este caso esa política que entendemos todos y que tenemos que empezar a erradicar, donde pues todavía hay gobernadores del PRI, hay gobernadores del PAN, por ahí el único que tiene movimiento ciudadano, pues realmente el señor pues es más autoritario y la verdad este pues es una persona que pues deja mucho que desear. No sé si de lo que se deben es a sus ciudadanos, las personas que votaron, bueno si es que realmente votaron por él, pero en este caso también debe de respetar a la gente que no votó por él y que le está diciendo que no lo representa. Es el mismo caso de Chihuahua, el mismo caso de Nuevo León, el mismo caso de Michoacán. Por eso yo creo y les hago un llamado a que en las siguientes elecciones totalmente nos fijemos por quién estamos votando, cuáles son sus antecedentes. Yo insisto, debemos de exigirles que hagan el examen poligráfico, que totalmente digan sus orígenes antes de todo en esos debates, o sea primero sus orígenes, qué han hecho, de dónde son. ¿Por qué? Porque a final de cuentas cuando ustedes o yo vamos a entrar a trabajar a algún lugar, nos entrevistan, nos piden nuestros antecedentes, dónde hemos estado, qué hemos estudiado, por qué hemos dejado de estudiar, por qué nos salimos de trabajar de ciertos lugares. Entonces es un trato igualitario. Acuérdense, el cargo de presidente de la república, el cargo de gobernador de los estados, el cargo de senador y diputado, sea a nivel federal, estatal, el cargo de presidente municipal, el cargo de regidor, pues también son empleados públicos del pueblo de nosotros. En este caso, pues ya empezamos a ver ciertas circunstancias en donde pues quieren despuntar todos, quieren sobresalir, en donde pues lo único que tenemos que hacer es sobrevivir y debemos apoyar, en este caso los que son servidores públicos, los que tienen cargo de elección popular, a la ciudadanía. Una ciudadanía que pues desgraciadamente estamos en una etapa y estamos ante algo que no hemos vivido en mucho tiempo. Esta situación es totalmente pues distinta a todo lo que hemos vivido. Ha habido pandemias, por ejemplo, la fiebre española, de la peste, también bubónica, en este caso el ébola, que llegó a África y en este caso cuando llegaron los españoles a conquistarnos, que fue la viruela, el sarampión, que fue lo que mató a muchos de los indígenas, de nuestros antepasados. Entonces, aquí esta situación pues todos pues desgraciadamente como lo vengo diciendo, pues tenemos que subsistir, tenemos que vivir y pues definitivamente el mensaje tenemos que empezar ya a digerirlo, que tenemos que utilizar cubrebocas, tenemos que utilizar lentes, tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón, no podemos tener este acercamiento con la gente. En este caso, nuestra vida en pocas palabras no va a ser ya normal. ¿Por qué? Porque no se ha detectado un tratamiento, una cura y pues realmente la situación sí es un poco más delicada de lo que nosotros pensamos que pudiera ser y pues en este caso todos tenemos que salir a trabajar ya. En este caso se va a levantar este, pues ahora sí que la sana distancia, los ciclos escolares pues dudo que se atrevan a hacerlo porque a final de cuentas nuestro futuro, el futuro de todos nuestros países, de todos los países, en este caso nuestro país es México, hay que hablar por México, a nivel América, a nivel mundial, pues no van a exponer el capital más fuerte que tiene, que en este caso son los jóvenes y los niños. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a quedarse con este país, este planeta y a final de cuentas no debemos de exponerlos. Quizás nosotros con las medidas de seguridad que tomemos y vamos pues a tomar los riesgos que sean. ¿Por qué? Porque pues el país tiene que seguir moviéndose, el país tiene que trabajar y pues después de esto ya no hay nada escrito, ya no hay nada igual, ya tenemos todos que empezar ya a pensar en pues vivir, hacer nuestras labores cotidianas de la manera más específica, de la manera más viable con el riesgo que vamos a tomar, pero eso ya a final de cuentas es la ley de la vida, naces, mueres, te reproduces, es naces, creces, te reproduces y mueres. Entonces pues a final de cuentas los que ya estamos en esa etapa de, pues que ya somos proveedores, ya tenemos atrás una familia, hijos, pues tenemos que salir adelante y en este caso independientemente de las facciones políticas, de lo que sea, que pues tiene mucho que ver, pero yo los invito a que empezamos a construir y empecemos ya a tomar en serio ya totalmente todas las descalificaciones, todas las fake news que hay, que lo único que buscan es atacar, ahora sí es una oposición, como dijera Fernández Noroña, el diputado, una oposición pedorra, una oposición pues este, nada más ir en contra de la corriente, pero yo les hago una aclaración a ellos, a la oposición, a la derecha, a la ultraderecha, a los conservadores, a los chayoteros, quien no sepa qué son los chayoteros, pues son los medios de comunicación que estuvieron todo el tiempo a favor del gobierno, les pagaban millones de pesos, miles, por hablar bien del gobernante, por hablar bien de la situación que se enfrentaba, en este caso lo vimos con los terremotos, con los sismos, con desgracias, en este caso, este fenómenos naturales, que tienen que suceder, porque nuestro planeta está vivo, la madre naturaleza, y si nosotros modificamos el entorno, pues va a haber alguna consecuencia, y acuérdense que a final de cuentas, nuestro planeta, pertenece a un sistema solar, y un sistema, nuestro sistema solar, pertenece a una galaxia, somos una galaxia, y somos una constelación, y pues ahora sí que al universo, entonces pues son leyes naturales, que si nosotros rompemos ese entorno, esas leyes naturales, pues va a haber consecuencias, claro que sí, por eso vienen los tsunamis, por eso vienen muchas cuestiones, muchos fenómenos naturales, y ojo, y también el hombre, ha llegado a pues tener avances tecnológicos, en los cuales hay armas de militares, que precisamente utilizan los cambios climáticos, en contra de alguna nación, o en contra de los intereses, este, de los países más poderosos, pero así como ellos tienen esas armas, también ellos también, son impotentes, ante civilizaciones más avanzadas, y pues se reducen a que pues, casi casi, si sucediera una, un acercamiento, una invasión, estarían casi como, cuando vinieron los españoles, y conquistaron México, nos conquistaron a nosotros, nosotros tecnológicamente, pues estábamos atrasados, peleamos contra un ejército avanzado, que utilizaban pólvora, utilizaban escudos, utilizaban el hierro, tenían embarcaciones, cañones, y nosotros pues, estábamos a arcos, a flechas, escudos de piel, teníamos flechas de obsidiana, flechas, de muchas cosas, y llegaron ellos, y del Popocatépetl, y sacaron, de las zonas volcánicas, lo que es, la pólvora, fabricaron pólvora, fabricaron, en este caso, sus armas, y pues, nos ganaron, pero también introdujeron la viruela, y pues fue lo que también nos acabó, éramos nosotros, mayor en número, pero tecnológicamente, pues no podíamos competir, entonces sería algo similar, algo similar que nuestra tecnología, pues no, no podría ser, pero en este caso, los países que somos sometidos, los países pobres, los países que a nosotros, pues, nos dictan, cómo hacer las cosas, pues en este caso, pues somos los que pagamos las consecuencias, y estas potencias, pues nos hacen como quieren, realmente como quieren, o sea, no nos hacen, este, ni siquiera, una cuestión, pues, favorable a nada, entonces, pues, amigos y amigas, pues esto, es, algo que, debemos aprender la lección, la lección es de que, pues, de alguna manera, como país, pues somos un país que dependemos de la tecnología, en este caso, los ventiladores, que se fabrican en otros países, los utensilios médicos que están utilizando, los profesionales de la salud, y las, los enfermeras, las enfermeras, enfermeros, y, pues no podemos ni siquiera proveer nuestro mercado nacional en cuestión de salud, entonces, pues esto es una muestra de que los 212 años y medio que hemos sido independientes, pues, no hemos logrado, pues, ser la nación que quisiéramos tener, entonces, pues, es una situación, pues, muy, muy delicada, es una situación, pues, muy triste, que, pues, nuestros recursos tenemos que, pues, ahora sí que enriquecer a, a ciertas, ciertos países que ellos sí tienen la tecnología, sí se dedican a eso, y, pues, anteriormente nosotros éramos productores y exportadores de crudo, pero, pues, las políticas neoliberales, de, desde Carlos Salinas de Gortari, hasta Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto, pues, yo creo que pensaron que nunca iba a haber una pandemia, yo creo que pensaron que nunca el pueblo de México se iba a dar cuenta de que siempre nos veían la cara, siempre se robaban todos los recursos, imagínense, tenían que equipar los hospitales, y ahorita estamos enfrentando una pandemia con hospitales, desde totalmente hechos cascarones, no sirve nada, y, pues, realmente los contratos multimillonarios de la salud que tenían, los amigos, cuates de los expresidentes, pues, son escandalosos, y son curiosamente las personas que piden que se les condone impuestos, piden que se les rescate, pues, en este caso, pues, que le hicieron a todo el dinero que ilegalmente se otorgaron concesiones, entonces, pues, debemos de empezar a, a, a ver, en este caso, pues, antes lo veíamos como un cuento, pues, normal, una situación que, pues, pasaba, una situación que, pues, estaba únicamente, en la boca de los revoltosos de, de los de izquierda, que estaban en las universidades públicas, porque quiero decirles que, antes fenómeno de, el fenómeno de la izquierda, únicamente se lo atribuían a la gente que estaba en la izquierda, en las universidades públicas, decían, no, las universidades públicas, pues, era semillero de guerrilleros, de subversivos, pero no, esto es, esto es algo que, eh, puede, puede haber, hasta en las escuelas particulares, y si empezamos a analizar, pues, realmente, que tuvimos una época dorada, con José López Portillo, les insisto, 123 mil millones de dólares, eh, billones de dólares, fue nuestra ganancia, millones de dólares, se pudo haber pagado la deuda externa, en ese momento, imagínense un México sin deuda externa, que se aplique el presupuesto en todos los sentidos, ¿cómo va? No, hombre, pues, una maravilla, o sea, alcanzaría para ciencia, tecnología, para que a todos los mexicanos estuviéramos bien, pero eso no quisieron hacerlo, no, no estaba en sus planes, sus planes eran, hacerse políticos, hacerse ricos, robarse de, parte del erario público, robarse todo, y hoy en día, yo les hago nada más una pregunta, por ahí ven ustedes a muchos servidores públicos, que tienen propiedades por donde quiera, es más, tantas propiedades, tanto dinero que se llevaron, que ni siquiera ellos se lo van a poder gastar, y ni siquiera lo tienen aquí en la Banca Nacional, y la Banca Nacional, pues, eh, saben, de todos los bancos que hay en México, el único que dejaron, fue, Bansefi, y es un banquito, y ahorita, pues, va a crecer mucho, porque, pues, es el único banco que, que cuenta el gobierno, y todos los demás los vendieron, y mágicamente, son los que rescatamos con el FOAPROA, y, y, ya son dueños los extranjeros, y a los que originalmente se les rescató, los que originalmente se les pagó su deuda, vendieron los bancos, imagínense, y todavía nos faltan 50 años, de pagar esa deuda, y más aparte, la deuda que contrajo, déjenme decirles, Carlos Salinas de Gortari, la que contrajo Miguel de la Madrid, la que contrajo José López Portillo, la que contrajo Luis Echeverría, la que contrajo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateo, Ruiz Cortines, Ávila, el general Ávila Camacho, el general Lázaro Cárdenas, y, pues, por ahí, este, Miguel, el, el presidente Miguel Alemán, entonces, México se ha financiado, ha subsistido, únicamente con pura deuda externa, somos el país que tiene la mayor deuda externa, yo le he hecho el reto a mucha gente, que investiguen a cuánto asciende realmente la deuda externa de México, y verán que, pues, estamos en, en cuestiones estratosféricas muy altas, entonces, pues, amigos y amigas, pues, estamos en una situación, pues, muy, muy, este, muy crítica, una pandemia, pero no podemos estar, este, peor, como, como estábamos antes, ya me imagino cómo hubiera manejado la pandemia, este, MIP, o este Anaya, hubiera pedido, ochenta mil millones de, de dólares, para, para enfrentar esto, y, pues, hubiéramos de nuevo rescatado a sus juguetes, los empresarios, y hubieran de nuevo vendido las empresas, y se hubieran quedado todos con el botín, y nada más nos hubieran dado cubrebocas y gel antibacterial, y, pues, los que se murieron, maquillando las cifras, y, pues, ya, ven por qué es muy importante ver las conferencias de prensa del presidente, ver las conferencias de prensa de bienestar, y las del COVID-19, ¿por qué? Porque a final de cuentas, es donde está informando el gobierno, ellos no les, de nada les sirve ocultar las cifras, ¿por qué? pues, no, pues, esa es la realidad, pero vean nomás la calidad de los reporteros que están llenando, las preguntas que están diciendo, pues, ahora sí que, me van a disculpar los reporteros, los periodistas, pero, pues, yo creo que, nada más quieren hacer noticia con las cosas malas, ¿no? Y si pega el chicle, pues, a ver, pero a final de cuentas, es comprensible, porque a ellos les paga el, ahora sí que los conservadores, los empresarios, 39, y fíjense que no todos están, este, de acuerdo, porque hubo una donación por parte de empresarios, sobre equipo médico, yo creo que están reflexionando muchos, y decir, pues, a final de cuentas, pues, la población a ellos nos debemos, son los que compran nuestros productos, son los que nos mantienen, son los que nos trabajan, y irse de México nada más, porque no les gusta cómo se gobierna, y anteriormente no pagaban impuestos, anteriormente sus ganancias eran netas, y no había que, nadie que les dijera, ¿sabes qué? Tienes que pagarle bien a tus trabajadores, tienes que darles esto, pues, el pueblo de México está vivo, no es como el coronavirus, que es un virus que se aloja en el cuerpo humano, se reproduce y causa el colapso del ser que los aloja, si no tiene tratamiento, si no hay vacuna, entonces, pues, imagínense, querían ser estas empresas como un virus, nos destruyen, y ya cuando ya no hay, ya no hay que hacer, ya no podemos servirles, entonces se van, pues, yo pienso que no, y ese es el caso de muchas empresas que se han hecho, multimillonarios, y esos países, pues, tienen tecnología, gracias a la explotación que hemos tenido, y también a la, a la torpeza de nuestros gobernantes, y de, y a la torpeza del pueblo de México, de que no nos hemos puesto las pilas, y nosotros hemos empezado a crear nuestra propia tecnología, nuestras propias herramientas, herramientas, que muy bien, si las podemos hacer, ok, anteriormente, había mucha gente que tenía talentos, las fugas de cerebros, ¿por qué creen que no los apoyaban aquí en México? ¿por qué? porque, pues, ellos preferían robarse el dinero, llevarse totalmente todo el presupuesto, que apoyar a alguien que, a lo mejor esto chicle y pega, y pues, a lo mejor, este, pues, puede que, que, que tenga éxito, pero pues, no, 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 ellos quieren todo maquilado, y, pues, todo maquilado, pues, claro que sí, ustedes, dense la vuelta a Polanco, dense la vuelta a los club de golf, Lerradura, a Whisky Luca, al Pedregal, a, en este caso, a La Jusco, zonas residenciales, a Chiluca, Valle Escondido, eh, Condado de Salla Vedra, Bellavista, eh, Hacienda Arboledas, Querétaro, todo, todos los estados, hay clubs de golf, y zonas residenciales, donde realmente, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues, ahí, este, estas personas viven, están, y, pues, toda la vida van a estar ahí, y, pues, ellos viven como en Europa, como en Estados Unidos, Unidos, ellos se van, van sus vacaciones, no crean que es en Acapulco, a Cuernavaca, a Veracruz, a Tecolutla, en este caso, pues, si bien les va, pues, bajan un poquito a Cancún, y, pues, no, no, ellos, este, puros destinos extranjeros, gastan en dólares, en euros, y, pues, a final de cuentas, ese dinero es del pueblo de México, del erario público, quizás los hijos, pues, no, no se han hecho la pregunta, pues, de dónde viene nuestra fortuna, de dónde viene nuestra, eh, nuestra dicha de tener ranchos, tener quintas, tener hoteles, ah, pues, es que el abuelo tenía mucho dinero, su abuelo le heredó una quinta, un rancho, entonces, sí, sí, pues, pues, el abuelo fue funcionario, fue gobernador, fue diputado, fue presidente municipal, fue presidente de la república, fue director de una institución, pues, sí, se robaron todo, todos se robaban, y, pues, cómo no van a tener dinero, ¿no? Ah, pero son la política, pues, la política, puro ratero, así, pero, pues, los orígenes, entonces, la política también tiene que, eh, hacer igualdad social, y tiene que hacer buenas cosas, también, hay que hacer el bien, sin mirar a quién, entonces, amigos y amigas, pues, eh, yo les invito a esta reflexión, y sobre todo, todos los casos que hay de corrupción, debemos de darle seguimiento, no puede ser que, eh, nuestras narices, pues, de repente, te quieran, eh, tapar el sol con un dedo, lo de Genaro García Luna, lo del expresidente Felipe Calderón, Vicente Fox dice que no tiene dinero, Enrique Peña Nieto no se aparece, el único que no habla, por ahí hay entrevistas, vean las entrevistas que le hacen a Carlos Salinas de Gortari, no tienen nombre cínicos, son, pero la culpa la tiene, no la tiene el indio, sino el que lo hace, compadre, nosotros debemos de exigir, debemos de cultivarnos, y empezarles a reclamar que nos devuelvan los recursos que nos robaron, ahorita perfectamente podemos utilizar esos recursos para equipar nuestros hospitales, y empezar a hacer nuestros propios ventiladores, y empezar a hacer nuestra propia tecnología de la salud, porque tenemos que utilizar otras empresas, imagínense, Holanda hace los ventiladores, en Europa, en Estados Unidos, la empresa también de utensilios para terapia intensiva, los hacemos en la frontera, y ni uno de esos equipos se quedan en México, imagínense qué vergüenza, y les pedimos que nos vendan, no, 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 ya está la producción comprometida, tuvo que interceder el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el presidente Donald Trump, con el presidente de China, Xi Jinping, y con otros países, ¿para qué? Para que nos los provean, para que pues no nos muramos, y tengamos cómo defendernos, pero esto es una vergüenza, teniendo las instituciones más prestigiadas, teniendo las carreras que se imparten aquí, la ciencia, la tecnología, que no podamos producir unos ventiladores, unas pantallas digitales, eso realmente es lo que tenemos que cambiar, eso es lo que ya realmente tenemos que cambiarnos, ese chip, y no somos los perdedores, no somos los, la basura, que piensan que somos los conservadores, el pueblo de México, los que tenemos que ser sus cargadores, tenemos que ser los que les compren sus productos chafas, tenemos que ser los que compremos, y si no se dan cuenta, vayan a comprar a los supermercados, a cualquier lugar, nos cobran a nosotros el IVA, nos lo retienen, y ellos son, es el IVA que reportan, y todavía les regresan IVA a ellos, y nosotros, estamos cargando con eso, o sea, son muchas cosas que vamos a ir a empezar a ver, y tenemos que empezar a despegar, y empezar a abrirle los ojos, no como el payaso, este, el senador, este, de Nuevo León, que en un principio, pues, explicó que la gasolina, que apoyaba al pueblo, a López Obrador, le dieron un hueso, Movimiento Ciudadano, se fue con el PRI, el PAN, este, bueno, se fue con el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, hicieron su bloque, y ahí lo ves al señor, este, al chavo este, porque no es señor, es un chavo, diciendo barbaridad y media, y el señor se fue a Arabia Saudita, a pasear, y todavía quiere ser gobernador de Nuevo León, ¿qué se hizo? O sea, esos son los políticos que, que enferman, esa, esa es la gente que debemos de quitar, y también debemos de empezarles a exigir a nuestros secretarios de Estado, ok, el presidente le está echando muchas ganas, conferencia de prensas, y, y dice, pero él solo no puede, necesita tener un secretario de gobernación, secretario de defensa, de marina, de hacienda, eh, de la función pública, secretario del trabajo, educación pública, salud, eh, reforma agraria, turismo, es un conjunto, es un equipo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no ser unos floreros, deben de empezar a tener protagonismo, y deben de empezar a, a fluir las ideas, por qué, por qué, porque a final de cuentas, eh, lo único que también están denostando es de que, pues, eh, no hay nadie que, que le diga al presidente, sabe qué, señor presidente, esto es lo que, yo pienso que se debe de hacer por esto y por esto, y, y pues, el pueblo de México es lo que está pensando de esta manera, por qué no lo platica y le dice al pueblo de México que por qué lo está haciendo de así, de esta manera, entonces, pues, vamos a empezar a ver que es, las cosas son distintas, pero si no, nada más está hablando el presidente solo y diciendo, y pues, él piensa que está totalmente bien, y sus doce secretarios de estado, pues, si no le dicen, sabes qué, fíjate que, yo opino esto y esto y esto, no, no, no es que así, ah, pues, es lo que tú opinas, pero yo pienso que esto se debe de hacer así por esto y esto, y, y es un equipo, es un equipo, al igual y en las secretarías de estado con sus subsecretarios, ahorita que van a desaparecer unas subsecretarías y se va a adelgazar un poco el gobierno, pues, vemos, hay que ver también, o sea, también, este, es un parte de eso, o sea, ok, lo adelgazas, pero no vaya a salir peor el remedio que, este, ahora sí que, que dejemos inutilizadas a las secretarías de estado, que les quitemos funciones primordiales y después, pues, lo vamos a lamentar mucho, está bien que estemos transformando el país, el pueblo, en la forma de gobierno, pero también deben de ser decisiones inteligentes, donde todo su gabinete debe de participar, y sobre todo, hay una cosa que se les está olvidando, creo, al gobierno de la cuarta transformación, a nuestro presidente, y quiero aclarar que yo apoyo al presidente, al compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro, pues, dirigente, en sus decisiones, lo apoyé en su campaña, lo apoyé durante todos los intentos fallidos, que le robaron la presidencia, pero eso también implica, que tampoco, no voy a decir lo que está bien, y lo que está mal, ¿por qué? Porque caeríamos en totalmente un fanatismo, una cosa es el apoyo, y una cosa el fanatismo, no hay que caer en fanatismo, si las cosas están mal, hay que decirlas, y hay que compartirlas, ¿para qué? Por estos medios, ¿para qué? Para que, que, pues, haya alguien que le diga, sabes que esto no está bien, o se le advierta, sabe que si usted hace esto, esto va a pasar esto, puede haber esto, pero esa es la función de su gabinete, esperemos que sí lo esté haciendo, pues bueno amigos y amigas, esto ha sido todo, yo soy el peatrón analítico, denle like a mis videos, compartan mis videos con más personas, aprietenle la campanita, para que les llegue la notificación, cada vez que haga un video, y sobre todo, no dejen de, investigar, de ver todo, la maravilla que hay en las redes sociales, hay programas, este, culturales que, pues la verdad, lo cautivan a uno, y pues esta pandemia, yo creo que, vamos a salir ganando, toda la población de México, porque, porque, vamos a aprender, a, trabajar, a distancia, vamos a aprender, a utilizar, el, y vamos a poder explotar, las redes sociales, totalmente, en su conjunto, pues bueno, amigos y amigas, yo soy el peatrón analítico, y, nos vemos hasta la próxima, hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.